La verdad es a mí, para hacerme las notas de tu teatro o de eso. A mí me ayudé porque estás metiendo dos milagros. Y yo con vos no me metí. No, mirá, antes que empiece. Si está alto, está por ahí. Porque yo al principio había pedido que era una charla con Jorge Azola para poder hablar. Tenés todo el derecho y está bien que yo la tengo. Pero a lo cual me dijeron que molesta que estén los chicos. Y yo le dije que no, porque lo puedo hablar tranquila. Y lo acordé antes de que venga alto. Porque me dijo, pueden estar los chicos porque no quiero el mismo sentimiento. Le dije que sí. ¿Tenés ganas de preguntar? No. ¿Quién quiere preguntar? No, yo quería ver seguido lo que ibas contando, Liliana. Y da la sensación que tu enemigo parece que es la nata. Tu enemigo son los periodistas que están en la puerta de tu casa. Que no te dejes vivir como lo escuché hoy hace un rato. Tu enemigo somos todos los demás. Y no el tema de Fabián que por lo que contás. O por lo menos a mí me deja mucha duda pensar que vas a limpiar son los que estás casado con él. Y no tenés en claro qué es lo que él hace. O no nos podés traer. Yo estoy bien en claro lo que hace. Si ustedes no me quieren creer, yo tengo bien en claro lo que viene haciendo y desarrollándose. Si ustedes no me creen eso, que está constatándose naturalmente. Porque la verdad, naturalmente se conoce. Entonces, si ustedes no me quieren creer, yo está en su derecho. Yo también puse en tela de juicio. Y no hay nadie que lo conozca más hoy a mi marido en este mundo que yo. Entonces, vale. Entonces, que... ¿Vos crees que la nata está en tu contra y por eso presenta? No, digo que esté en mi contra. Digo que me usó. Que me usó para darle este... Abrir esta mediatez que toma el caso. Que hasta se le fue de las manos. Porque no le interesa esta mediatez. Porque con esta mediatez no va a llegar nunca. Nunca van a llegar a... Porque te lo digo. No van a llegar nunca a la verdad de lo que puede llegar a estar en algún momento en juego a otro mundo. Diana, pero me parece que sos desagradecida por los periodistas. Porque recién nombraste Radio 10, que te joden con el teléfono. A ver. Yo no tengo vida. Y nadie tiene derecho a hostigarme de esta manera cuando yo no hice nada. Pero, a ver. Yo le dije a Aldo... Que venga, por favor, que vas a ir a trabajar, Aldo. Le dije a Aldo que empiece y digo, tenés razón. Tenés razón. Que empiecen con los chicos, tenés razón. Yo. Lo que yo, como estoy, tormentada con preguntas que vienen todas juntas y que no te dejan pensar, porque vos vas a decir una cosa, al rato viene el que quiere preguntar otra, y yo no termino de elaborar. Yo quería primero tener una elaboración. Ahora después me dice, no, porque los chicos buenos, está bien. Después aprovechen el momento para pregunsar. No se las... Esto porque no quiero decir con esto que... Pero pregunten ahora. Pregunten cosas que no pueden preguntar. Pero vas a ver cómo está tu relacionado con Marina. Porque vos decís, la nata que usó a vos, la nata la usó también a Marina. Y en el medio quedaron enfrentados ustedes. Sí, obviamente. ¡Gracias!